Y la fiscal Diana Salazar ha enviado un mensaje a través de las cuentas oficiales y en redes sociales. Todo tiene un límite. A mis hijos se respetan. Todo tiene un límite. A mis hijos se respetan. Eso dijo en un comunicado oficial la señora fiscal Diana Salazar. En la lectura dice lo siguiente, como le vamos a poner aquí en pantalla. A la opinión pública. Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre que con tal de conseguir impunidad han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana. Por consideración con ustedes, con ciudadanos, voy a dejar claro que, por respeto a la ley, cuando informé al Consejo de Administración Legislativa local de la Asamblea Nacional sobre mi embarazo, lo hice adjuntando el respectivo certificado médico, validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Porque no tengo nada que ocultar y porque eso era lo correcto por hacer. Cabe recalcar que la divulgación de información sobre el embarazo de una mujer contraviene varias normativas que protegen la privacidad y la confidencialidad de sus datos personales. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén du Pará, en su artículo 4e, establece que toda mujer tiene derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia de la ley orgánica de salud. En su artículo 7, literal F, garantiza la confidencialidad de la información contenida en la historia clínica de las personas. La ley de derechos y amparo al paciente, en su artículo 4, asegura el carácter confidencial de toda información relacionada con procedimientos médicos. Más adelante, dice la señora Fiscal, además, el Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 180 y 472, prohíbe la difusión de información de circulación restringida, incluyendo datos de carácter personal, cuya divulgación no haya sido autorizada. La ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 9, numeral 6, garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales de las mujeres y de sus descendientes. Por lo tanto, esta filtración, que lamentablemente ha sido propiciada por una mujer, viola mis derechos, como ciudadana y como mujer embarazada, a la privacidad y a la confidencialidad, protegidos por estas normas, dice la señora Fiscal Diana Salazar. En otra parte, también está diciendo lo siguiente, y habrá quien pueda decir que como soy una autoridad, estoy expuesta al escrutinio público. Entonces, ¿es correcto lo que han hecho? Pues no. Mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad, no son cuestiones que le atañen a nadie más que a nosotros como familia. Sin embargo, para que no les queden las dudas, ahora yo reto a todos los mentirosos e inescrupulosos, a quienes mi presencia y mi trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado les ha sido tan estorbosos, a que propongan tres médicos para que sean esos profesionales de la salud quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda, porque entre paréntesis dice eso es lo que son, es una vil mentira. ¿Qué van a hacer cuando los mismos médicos que ustedes pongan en fe de todo lo que han dicho es mentira? Tendrán que encomerse sus palabras, sus mentiras, dice la Fiscal Diana Salazar. Queda claro, entre paréntesis, por si alguna vez tuvieron la duda que gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como Fiscal General del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos. Porque, como decía, quieren seguir viviendo en la impunidad. Y, estimada ciudadanía, yo no estoy aferrada al cargo, porque entiendo que todos somos pasajeros. Yo me aferro a la esperanza de mejores vías para el país y a que el trabajo que estamos haciendo en la institución nos puede abrir la puerta para no perder esa esperanza. Por último, a todos los mentirosos les dejo claro que iniciaré las acciones legales pertinentes, porque no voy a permitir que se sigan metiendo con lo más sagrado que hay en mi vida, en mi familia. Diana Salazar Méndez. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos visto y ese es el comunicado oficial que ha dado la señora doctora Diana Salazar al país. Todo tiene un límite. Es su decir en este comunicado y a mi familia se respeta. Bueno, aquí el comunicado. Nosotros cumplimos con informar a la ciudadanía la posición de la señora fiscal. Está siendo clara, está pidiéndole a quienes dudan del embarazo de Diana Salazar que pongan tres médicos puestos por ellos. Para que certifiquen estos médicos si es verdad o es mentira lo que ella ha aseverado ante el Consejo de Administración Legislativa CAL para suspender provisionalmente el juicio político hasta que ella esté fuera de peligro toda vez que ese es un embarazo riesgoso. Y en todo caso, si creo que quienes tienen la duda deberían de optar por lo que está pidiendo Diana Salazar. Yo siempre he dicho, a ver, aquí en este medio de comunicación. ¿Tienen duda? Sométanse al polígrafo con la señora Diana Salazar. Ambos, la autoridad y los acusadores. Porque aquí, con esta comunicación que hace, donde dice que solicita que le pongan tres médicos puestos por ellos. Está advirtiendo que lo que está diciendo es verdad. Cuidado, que se queda como mentiroso. Eso es grave. Eso es grave no solamente para Diana Salazar, sino para el país. Tenemos que ser coherentes. Y ojalá también la señora Diana Salazar acepte que se sometan a las pruebas periciales y todos estos internacionales, con peritos internacionales. No del embarazo. Esa es una cuestión muy delicada. Extremadamente delicada. Para mí, alguien que está por nacer vale más que el que está nacido. Porque el que está por nacer es inocente. Entonces, queda claro que habrán juicios en penales. Ojalá no persecución. Suscríbase a nuestro canal.